Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por mamalarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi linda flor Por eso me voy Dime Mira que mi alma sogra Música Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Dime Que lo que entiendes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 ay Mira Mira Mi alma sogra Mi alma sogra Mi alma sogra